En el lugar preferido de la youtuber, las sartenis Bueno chicos, hoy venimos a Walmart Vamos a comparar los precios A ver, bueno ustedes tienen que decirme chicos Los mismos precios que tenemos en El Salvador Ustedes los tienen allá en el país donde están Sea en Estados Unidos, en México Diferentes países de donde nos siguen Así que arrancamos con esto Bueno, aquí vamos ya, ya vamos a entrar Este, vamos a ver los precios Vamos a ver como está hoy Los precios, miren yo siento que Últimamente ha subido todo No sé por qué No sé por qué Dentro de poco no nos va a alcanzar El salario que tenemos Ni modo Bueno, entonces vamos Miren lo que son las camas Los 165 Vamos a ver las camas 169 175 mil Esta está bonita Pero ahí no que apoyó Son muy chiquitas Está para niños Espuma Bueno es espuma 79 12 botellitas Por 3.39 Bueno estamos viendo aquí Miren los precios de estos termos 6, 7 valen para todos Me imagino que todos Esos valen 4 Si no les alcanza el agua Si Si A las 7 de la mañana Tienen que tomar hasta aquí A las 9 Si Si Ahí tiene el horario Bueno chicos Aquí seguimos Vamos estamos viendo los precios Ya estamos aquí adentro Uy Dios mío Vamos a ver los precios Bueno chicos Aquí estamos Donde están todos los que son Los aparatos electrónicos Como televisores Miren estos 145 cuesta ese Que barato Van miren aquí Hay lo que son Cositas para Chufles Focos Estos cuestan 22 dólares Bombia Dice Bombia Estos son como ¿Qué se llaman? Tabletas 33.99 Estos serán No lo vamos a seguir 900 dólares Play 5 Y este Este porque es más Este es como más pequeño La versión más pequeña Vale 835 El otro cuesta 900 ¿Serán los mismos precios De Estados Unidos? No, yo creo que es un poquito Más barato Si va Vamos Miren las lavadoras Chicos Esta cuesta 389 Pero es pequeñita Esta es lavadora Con secadora Creo yo Que bonita Con secadora O te exprime 225 225 ¿Qué te más caras? ¿Qué te más caras? ¿Qué te más caras? No es secadora O no sé Esta sí chola Miren Esta cuesta 425 Esta 615 Según la calidad La marca Esto sí es Esta sí es secadora Creo yo Esta cuesta 869 Bueno Vamos a seguir Miren las refrigeradoras Chicos 459 Esa Esa es más chola Cuesta 459 Está bien bonita Miren Bueno Aquí están Las cacerolas Para el pollo A lo vale Ay mira Esta Qué bonito Qué chula Pero cuánto vale Esta Son caras Estas son caras 16 Mira cuesta Esta chiquitita Mira Esa no tiene Esa cuesta 9 Esta no tiene El precio Va No Me gusta Porque es murada Sacala Dale vuelta No tiene Va Ahí Y me gusta Porque tiene Tapadera Y porque es murada Yo tengo Varias muradas Pero esa cocina Ya no sirve Ya no sirve Esa cocina Como que te pone Negrita Las nalguitas De las cacerolas Así no me gusta Por eso también He decidido Comprar Este Cacerolas Más cacerolas Quien quiera Donar una cocina Ah bueno También Un chico Aquí estamos Moradas Oh miren Pichos Esta cuánto cuesta No tienen Peso Hay que ponerlas Allá Pero esa es otra Forma Mirad De De teflon La manecilla Es más Diferente Miren Esto es para Voltear Hacer Terturas Esa es Honda Ya esta es Más pequeña Y para chica Y el mismo Color Para hacer un juego Pero ahorita No me voy a arriesgar A comprar Sartenes Chicos Por la cuestión De que Mi cocina Pone negrita Las nalguitas De las cacerolas Ya no sirve Tengo que ahorrar Para comprar Una Que sea pequeña El lugar Preferido De la youtuber Las sartenes Pero no voy a llevar Pero no voy a llevar Como les digo Por la cuestión De que la cocina No esta tan Tan buena Que diga Ay ando toda Cansada Pero miren Chicos Solo miren Ese color Miren Aquí estan Los cestos Para la ropa Yo necesito Uno Es que en epazón Siento que son Más baratos Estos son Más grandes Cuestan Cuantos cuestan Estos 27 dolares Cuestan Estos Aqui estan Estos Que parecen Al que tengo Estos cuestan Mira Estos cuestan 4.25 Denys O no seran Esos Estos Bien Porque estos Valen 6 6 6 Ando 6 Porque le han puesto 4 4 Y estos 6 Todos tienen 6 Entonces 6 dolares Vale Se ven mas finos Igual Cuanto vale Ese Por mismo Cuestan 6 Tiene tapadera Va Si Si Tiene tapadera Pero creo que no Hasta que paguen Voy a llevar Tengo que aguantar Tengo que aguantar Y estos son Boletos Para lego Son cajas Pero son para lego 6 dolares 2.75 Estos son bonitos De estos tengo yo Pero Donde tenemos Las cosas Del arbol No tiene Estos 20 dolares Ah Que son mas grandes Bueno Bueno vamos a seguir Bueno vamos a seguir Chicos Esto es para Que le pongas A la A la botella De agua 6 6 6 6 con 50 centavos Estos son para Trastes Creo yo Bueno vamos a seguir Aquí están las cortinas Miren Cuestan 26 dolares Fíjense que yo Encontré un lugar Donde las Tienen mas baratas Me costaron Casi 7 dolares Y son mejor Miren aquí Estos son cosas Para meter cosas Miren las alfombras Que bonitas Estas cuestan 28 dolares Aquí si hay basureros Estos son basureros Estos son para poner Yo tengo uno Casi así De plástico Para poner Cositas También Bueno vamos a seguir Miren para el baño Las cosas Las tapaderas Para el baño Cuestan 15 dolares Necesito una De esas Pichu Cuestan 67 dolares Madre Los edredones Que tanto me encantan 22 dolares 45 dolares Ay madre Están caritos Lo único Es que estas cosas Te duran Vas a hacer Una compra Con una compra A largo A largo plazo Como se dice No Una compra Algo que te va a durar Bastante Pues No solo porque Lo vas a comprar Así como Compras comida Que te lo Acabas en una semana Esto te va a durar Si sabes cuidar Las cosas Te duran Pero si las dejas perder Que se te nazcan Y las amontonas En la orilla En la esquina De tu casa Y se va Listo Una de estas Quiero Que bonita Esa negra Esta bonita También esta rosada Esta esta bonita Lástima que no hay moradas Seria bueno Comprar una A 85 Comprar una Para cuando En un futuro viaje Ya la tengo Y la lleno de ropa Aqui que hay Vamos a hacer Oferta de llanta Podemos llevar Llantas Oferta de llantas Si estan Al 2x1 Llevemos Unas 4 Ah Los pinitos Aqui cuestan 1.20 Cuanto costaran Allá De ustedes Olor para carro 1.20 de dolar Aja Que vale 1.20 de dolar Tienes Bueno Aqui son Baterias Para tu carro Vamos a hacer Como Ludovico Llevemos Oferta de llanta Estos son Forros Para asientos Mira 29 dolares Ay señor 29 dolares Estos son Este voladas Para los timones Cuestan 13 dolares Estos son Para lo del sol Le pones Al tablero Para que no se Te recaliente Bueno Vamos a seguir Bueno Estas estan En liquidacion Mira Esos pasos Todos Estan En liquidacion Lo que esta aqui Esos pasos Estan bonitos Que son De los que Yo tengo Vamos a ver Que hay En liquidacion Mas Esta es La piscina Mira Habra una Piscina Mas Grande Vamos a ver Ay miren Esta porque No me quedan Todo esto Esta en liquidacion Ay que bonitos Estan en tus zapatos Miren Y te da Con numero Que a mi Me queda No perdonado Cuatro A cuatro Estan las pantuflas Para Matthew Ya no le queda A Matthew Esta cosa Bonito Esta soper Que bonito Estos son termos Son para llevar Este tiene goma Esta esta bonita Estos estan A unos A unos 75 mil Para hacer Hielo Cual A dolar Estan Ay pero Tazas tenemos Un gran monton No 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 Estan Pero lo que pasa Que tazas Tenemos Un monton Ay Esas están Buenas Ve Para cuando Se fresco Ya me imagino Llevar una De esas Ya sabes Que las agarrarí Algo Para Mateo Para Hielo Mira este Está bonito Vamos Vamos a ver Miren las chaleras Uy 25 dólares Ah chiquita 28 Ah si va Pero mira Cuanto cuesta 25 dólares 25 Mira aquí están Los que yo tengo Que compre la vez pasada Allá los tengo Estos morados Compre 3 Vaya para estos Homeblast Allá están las pesas Quería comprar Unas peces Que yo no Ay mi tiempo Me queda Para hacer ejercicio Bicho Están las pesas Estas moradas Yo tengo moradas Pero es más pequeñas Unas pequeñas De esos quisiera Para poner Vamos Están las pesas 16 dólares Donde está El que yo uso Porque lo compro En el selecto A veces No tendrán Lo mismo Entonces No está En oferta Quizás Deja vería Bueno ahí Pueden ver Ustedes Los geratines Champúes Este se ve Bueno 7 dólares Restauración Total Dice No hay Champú En la casa Ah como no Ayer llevé Uno Me acordé Ah pues lo siento Pantene Necesita 9 dólares Miren Pantene Ah Los desodorantes En aerosol Dañan el medio ambiente Este lo va a llevar Este lo va a llevar En oferta En oferta Normalmente vale 4 4 o 5 4 con 5 Normalmente Tene Tene Esas son las ofertas 10 centavos Te bajan Nomás Gran oferta Gran oferta Vaya miren Los detergentes Nosotros que lavamos En lavadora Detergente Bueno yo líquido Ocupo Porque este Más que obtengo Bastantes cosas Negras Este Casi De chale Rinzo Detergente No mucho Me gusta Porque te hace bien Chele la ropa Uy Ahí no voy a poder pasar Aquí voy a Comida para Perro De 32 dólares 29 dólares Vuela Que cabra Bueno aquí nos venimos En el área De las harinas Y ya se es Tortillas Está a 1.30 Esta La de Una libra Punto Me imagino Que es una libra 800 Gramos Una libra Punto 76 No sé Hay los que saben De eso Esta cuesta Dos dólares Es la más grande Bueno estas Son Estos son Del café Aquí está El que yo compro Creo que tiene El mismo precio 11 Con 35 Pero es el único Que no me hace daño Ya si tomo café Del otro Con que el de la cafetería Lo hacen ralo No Más o menos Me funciona Bueno vamos a seguir Aquí Están las cosas Los Pancakes Ay de chocolate Mira que rico Ay música Aquí están las leches Mil dice Sin azúcar Sabor a coco Sin azúcar De almendras 2 por 5 79 Esta A 2 95 Esta se ve rica Y bueno Algún día voy a llevar De esta Un día que no Que no vaya a la plaza Por si me agarra Churrundanga Miren la avena Cuesta 3 335 Esta Grande La granula Nuestra avena También Estas son galletas De granula Creo yo Los Conflakes Grandes 5 Este es el más Más barato Este cuesta 3.70 Mira este Que bonito Trae una bolsa Bueno vamos a A las leches Mira las leches Estos son los Conflakes Los cereales Estas son las leches Miren La leche Nido El bote Está a 23 Con 5 El nido Número 3 Es que para Niño A 21 La Esta La Australia Está a 22 Protección 1 Para niño Y a la grande No se cuanto Está La de pinito No ir a esta Mira esta Esta ir a 26 Mira Mira Ir a 26 Estas muchos Muchos también Ir a 26 A 13 dólares Miren Muchos si crecieron Con la ir a 26 No me lo van a negar Hay muchas marcas de leche Los chocolates Mira Vamos a llevar chocolate Sabes si será bueno El chocolate de aquí Bato No hay chocolate en la casa Como no va Hay uno Va que ni se ha hecho Ya lo hiciste Miren Este es el comple Que a mi me encanta De almendras Es que a mi me encantan Las almendras La verdad Me encantan Pero esas cosas No voy a llevar ahora Porque No no hay No hay money Para estar comprando Dando el lujo De estar comprando cosas A cada rato No Ayer fui Hoy voy a llevar Pero poquitas cosas Vamos a ver Los chocolates Para el día de la madre Miren El 1.35 Costa chocolate Dice Estos son los precios De los chocolates Este bonobón El bote cuesta 3.35 El oso cuesta 3.15 Las rosas Cuestan 3.60 Y a estos Ay que rico Bichos Yo quiero chocolate A mi me encantan Si me quieren regalar Regálenme chocolate Este cuesta 9 dólares Este corazoncito Uy Y aquí están Ay los M&M Miren que ricos Están a 3.24 Me encantan Los M&M No vas a llevar M&M Estos son ricos También Los keys Ay no Porque me metí A este lado Mira Si la viera a Mateo Le encantan Las bolitas de chocolate A Mateo A mi nieto Los marshmallows Aquí está Vaya Todos los Los que crecieron Con esto Miren bicho Con las cerecitas De la Diana Están a 2 por 1.20 Las comitas También Las comitas Esto Estos miren El dulce de leche Está a 1.30 Estos los angelitos Están 2 por 1.20 Estos son ricos Estos son ricos Son bien ricos Las bananitas También Ay no Los toffees De distinto sabor Los toffees No vas a llevar Angelitos Gomita Estos son ricos Llevamos este Estos voy a llevar Ay no Se sienten como duros Estos son blanditos Bueno Yo llevo dos Ahí están Las leches de almendra Bicho Que rico Pastas Miren Las pastas A 2.35 Bueno Vamos a seguir Bueno Aquí están Los vinagres Vinagre de manzana Los que Cocinan Ah Las tortillas Para tacos Mira Estos que grandes Pero acá no son para tacos Son para Burritos Baleadas No hombre Estos son para tacos Estos Estos cuestan 1.35 Son tortillas Yo sé que en los Estados Unidos O allá En México Las tortillas son así También Delgaditas También Tortillas de trigo Dicen Estas son ricas También Estas son como para Ay no me sé Para burritos Burro Bueno Estas son las mostazas Es el que yo ocupo Esta es la que yo ocupo Miren para sazonar la carne Porque esta si trae bastante Este Este para el pollo Vale chunga Pero no No me quedo tiempo De hacerlo Mayonesa Ay la mayonesa Que me encanta A mi es esta La germa Ay no Esta mayonesa es súper rica Pero ahorita tengo mayonesa Macormi Tengo mostaza Quechú No sabe si hay Denny Quechú No hay va Ah pues llevamos una de estas A esa El comparando con presa Ellos te tienen que decir Cuanto vale en su país Bueno eso si Este Antes La mayoría de gente Compraba Este Qued O Ducal Pero como Pollo Campero Ha sacado su línea Nosotros Llevamos Pollo Campero Miren la que iba a llevar La que no tiene tapón Me gusta agarrar siempre De aquí Del fondo Esta cuesta Un No ¿Dónde está? No dice la de Pollo Campero Cuanto vale Bueno pero ya vamos a ver Cuanto vale De veras que no dice Bicho Esta es la grande Campero Ahí está 1.64 Cuesta la de Pollo Campero Esta voy a llevar yo Porque no hay A mi me gusta con huevos estrellados Tampoco tengo salsa inglesa Miren salsa inglesa 1.20 Salsa Perry ¿Será la misma salsa Perry Con la salsa inglesa? No No sé Quiero ver No hay salsa de ajo Esta voy a llevar No hay Eso sí Sí lo tengo que llevar Esta cuesta 1.17 Esta cuesta 1.17 Salsa de ajo Salsa de ajo Y esta es macormi También Salsa con Taza Ay cuál es la que No sé cuál llevar Tu siesta o esta Esa creo que Ah es que esta lleva Sí Esta voy a llevar Porque lleva como cilantro O algo así Vale Vámonos Miren los frijoles 5.80 Las 4 libras 5.69 Las 4 libras Está caro El arroz Vamos a enfocar rapidito Porque 2.69 Las 4 4 libras Y el precocido Está a 1 Con 3 Las 2 Bolsitas Y el grande El precocido Está a 3.60 Este de San Francisco Miren aquí están Las pastas Miren la gente Que le gustan Las pastas Los Estos Ay los Las conchitas Para echarle a la sopa A mí me encanta Echarle a la sopa Estos son Las pastas A 2 por 1 dólar Tan baratas Aquí están Las salsas También para echarle A las pastas Miren que rica Bueno Vamos a ir A buscar comida Porque Ya nos agarró La noche Vamos a buscar La comida Miren Aquí están Los licores Madre Que caro Están cosas 19 dólares 18 dólares Para los que les gusta El Tapis 33 dólares Miren ¿Dónde está? Ay el gran malo Llevemos un gran malo Vaya este es El gran malo Miren Están a 31.99 Tequila Tequila Bueno Miren Allá están los vinos Vamos ¿Para dónde? Aquí hay más Miren bicho Para los que les gusta Tomar 5 Estos son baratos Miran De 6 dólares De 12 dólares No igual Lulo Es Que salteca No me está volado Me imagino Que es el alcohol Que me echo en las manos Ay no Dios mío De 29 dólares 39 dólares Bueno yo de licores No sé mucho Bicho Vladimir se comió Mis uvas Voy a tener que llevar Ya él se las voy a cobrar Esta voy a llevar Miren que Vladimir se comió Mis uvas ayer Como a las 10 de la noche Y le dije Mis uvas Y me dijo Compralas Y te las pago yo Bueno Bueno Esta hueva Voy a que me las pesen A ver cuánto cuesta Hay que Quien es el super selecto Bueno La cebolla Esta cebolla Blanca Dice 2.95 La redesilla Miren Esa papita Si es muy chiquita 3.5 La redesilla De papa Muy chiquita Este miren El jengibre Cuesta 3.95 La libra El elote cuesta La unidad 40 centavos Ahí están los precios De las frutas De los tomates De lapio Cilantro Miren Y vamos a enfocar Está bonito El diseño ¿Vas a llevar uno? Para que la tengas Y adorno Así como está en Madrid Estaba 1.25 Bueno Ahí está 1.96 El jugo Que nosotros llevamos Yo no sé Que voy a llevar Para tomar Ahorita Tengo un arance Los yogures Miren chicos Ese grande De coco Con piña Cuesta 1.82 El pequeño Cuesta 65 No 63 centavos Hay de diferentes Marcas Yogures Los yogures Son ricos El queso Miren El queso Queso morolí Que está 3.30 El paquetito 4.30 Aquí hay de diferente Precio Ahí vean ustedes Porque Ahí que andamos Así que Para que no Nos vayan a regañar Ay no Que rico El queso Miren Miren el queso De allá Bueno creo que me ven La cara de rendida Bueno ahí Ustedes Comparan Los precios De aquí Con los precios De allá Chicos Ay no Que rendida Me siento No rendida Ya Ay perdón Porque me ven Toda mechuga Pero hoy si Ya voy Para la casa Así que Gracias por habernos Acompañado Hasta el final De este video Uy no toca Que pasa Bueno chicos Hemos llegado Hasta el final De este video Ahorita estoy En estreno Son las 8 Y algo Y no me metí Porque andaba Haciendo el video Hoy así es Comparando las ofertas De Wallman La de El Salvador Con la de otros países Así que Nos vemos En un próximo ¡Gracias!